¿Quién me dio la vida? No sabría qué decir O si lo pensara diría que Dios Y no es así Dios creó al mundo 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 Y no es así Dios creó al mundo Y para ti Con lo demás Dios creó al mundo Y no es así Dios creó al mundo Que agradecería a mi madre Haberme dado la vida Y no sé lo que es de arte Por no decirme ¿A qué me mando al mundo? ¿Pero qué no sé? ¿Dentro? ¿A qué me mando al mundo? 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 ¿A qué me mando al mundo?